Soy Roberto Cabezas, director de Carrier Services de la Universidad de Navarra y os doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro Headcanter Day. Hoy estoy como particularmente contento porque nuestro invitado lo conozco de hace ya varios años y además ha sido en el inicio de Carrier Services cuando la Universidad de Navarra decide darle una vuelta de tuerca todo lo que tenga que ver con empleo y empleabilidad. Tocamos la puerta de Eduardo Conde y Eduardo nos recibió con la gentileza, la amabilidad y la generosidad que lo caracteriza y nos ayudó muchísimo. Así que nuestro invitado especial de hoy, nuestro ponente, es Eduardo Conde, socio de Selinger y Conde, firma líder en España en la búsqueda de empleo y evaluación de talento directivo. Si os parece bien, para ir avanzando haré una breve presentación de nuestro invitado. Claro, Eduardo tiene una experiencia directiva amplia y contaré cuatro cosas para darle tiempo a Eduardo que es lo importante que nos cuente sus reflexiones en relación al tema que nos va a plantear hoy. Eduardo es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y es PDG por el IES Business School, nuestra escuela de negocios. También está certificado como coach por la Escuela Europea de Coaching, habla castellano, habla catalán, habla inglés, habla francés, no sé qué más. Eduardo, cuatro idiomas ya es bastante, ¿no? Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero. Ahí comenzó, ¿no? Estuvo varios años, si no me equivoco, casi 15 años, 14, 15 años, en el Banco de Progreso y CaixaBank y a partir del año 97 es socio de Sellinger y Conde, ¿no? Eduardo está especializado en diversos sectores, el sector financiero, el sector asegurador, gran consumo, el sector inmobiliario, en fin. Y también en el ámbito de la empresa familiar ha ejecutado, cuando leí esto, Eduardo me pareció increíble, ¿no? Ha ejecutado más de 400 procesos de búsqueda de directivos, una cosa que pocos podrán contar. Es miembro del Comité Ejecutivo de Association for Corporate Growth, ACG Barcelona, y también responsable de las membresías, ¿no? Membership. Es miembro del Patronato de la Universidad Internacional de Cataluña, y es vicepresidente de la Fundación CODESPA, si no me equivoco, y miembro de varios patronatos de fundaciones a lo largo del país. Eduardo Conde está casado y tiene tres hijos, que es una parte importante, por supuesto, de la vida de este gran profesional que hoy nos acompaña. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y adelante con la presentación. Muchas gracias, Roberto, por esta estupenda presentación. Decir que además de tres hijos, tengo un nieto, que te has olvidado, tengo un nieto que también es muy importante, un nieto pequeño. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, la verdad es que estoy encantado de estar aquí y poder aprovechar, pues no sé, la verdad es que muchos años de experiencia en la que llevo muchísimas entrevistas. A Roberto le impresionaba que yo lleve 400 procesos, pero esto no es más que un tema de tiempo, cuando uno lleva 22 años como cazatalentos o como headhunter, al final, pues, ve a mucha gente y hace muchos procesos, ¿no? Yo, además de los 400 procesos, llevo, pues, 11.000 entrevistas, y esto es, bueno, pues esto es mucho, ¿no? Y eso te da una experiencia a la hora de, bueno, pues, de poder ayudar a la gente a orientar en sus carreras, ¿no? Y fruto de eso, y por la inquietud que, de manera recurrente, observo en muchísima gente que entrevisto, de la gente que me contacta, de que no todo el mundo sabe gestionar bien su carrera profesional y no todo el mundo, por lo que os voy a contar ahora, es dueño de esa gestión, sino que la vida les lleva, pues es por eso por lo que cuando se me pide el poder participar en un acto como este, me estoy encantado, ¿no? Bien, dejarme que estructuro un poco lo que os voy a decir y que espero que responda, pues, muchas de vuestras preguntas, pero, como sabéis, al final estaré encantado de responder a las que queráis, ¿no? Lo primero os voy a explicar lo que es un cazatalentos, brevemente, un headhunter, porque mucha gente se piensa que los headhunters ayudamos a buscar trabajo a las personas o a los directivos, y no es así. Los headhunters trabajamos exclusivamente para las empresas y, normalmente, bueno, lo que somos headhunters, solo ayudamos a buscar posiciones directivas, que quiere decir miembros de consejos de administración, directores generales o consejeros delegados, miembros del comité de dirección, y, según el tamaño de la empresa, también buscamos directivos, pero siempre posiciones que tengan responsabilidad sobre personas, sobre medios o sobre proyectos. Eso es un headhunter, y un headhunter trabaja para la empresa, la empresa le encarga buscar una posición, y nosotros vamos al mercado a través de nuestros medios, tenemos un equipo, normalmente, detrás de los socios de consultores, que nos ayudan a identificar cuáles son los mejores candidatos que pueden encajar en el perfil que previamente hemos definido con nuestro cliente, luego, después de identificar varios candidatos, se seleccionan aquellos que pueden encajar mejor y que a lo mejor a ellos les puede interesar plantearse un cambio. Ahí los evaluamos, siempre el socio evalúa personalmente a los directivos finalistas, y la última parte de nuestro proceso es presentar una terna únicamente de tres para que el cliente elija uno de esos directivos. Así trabaja un headhunter. Mucha relación con el cliente, identificar, evaluar y presentar o persuadir, porque muchas veces nuestra labor es ayudar a directivos a plantearse un cambio de su carrera en función de cómo la ha desarrollado. Y ahí es donde aportamos también el valor de nadie. Bien, espero que haya quedado claro lo que es un cazatalentos o headhunter en general. Durante vuestra carrera, seguro que os habéis sentado con varios y que os volveréis a sentar, porque creo que es una posición que a pesar de la tecnología y de LinkedIn, el factor diferencial que nosotros aportamos, creo que eso va a perder el tiempo, por lo menos eso espero. Muy bien. Bien, entonces, la parte, digamos, hard es cómo gestionar la carrera profesional con éxito. Es decir, cómo conseguir que yo llegue a ser feliz en mi vida gestionándome yo mi carrera. Bien, pues os voy a hablar de cinco cosas. Lo primero es importante conoceros, saber cómo sois. Esa es la primera cosa. La segunda, os voy a hablar de cómo saber qué queréis hacer. Es decir, cómo tener un objetivo y cómo irlo revisando. Luego, en la medida que, fruto de vuestro conocimiento y de ese objetivo que os vais marcando recurrentemente en el tiempo, mi consejo es cada tres o cuatro años, veáis que donde estáis no estáis contentos. Cómo salir al mercado para ver si hay alguien que le interese vuestro perfil. Una cuarta cosa que os habrán dicho hasta la saciedad, pero que es importante recalcar, porque los que nos dedicamos a esto vemos muchísimos currículums, es cómo hacer un currículum de impacto. Un currículum que realmente haga que el entrevistador lo quiera ver. Y la quinta cosa, que para mí también es absolutamente definitiva, es cómo hacer una entrevista de trabajo en la que el candidato sea un referente. Es decir, que el candidato haga una entrevista impecable y que sea el que se lleve esa posición que está buscando cuando normalmente va a estar compitiendo con otros candidatos. Bien, pues si os parece, y esto de hablar en una cámara es algo que ya he hecho alguna vez, pero desde luego me gusta mucho más veros en directo, ¿no? Pero bien, vamos a seguir. Bien, lo primero es, el primer punto, como os decía, es cómo conocerse a uno mismo. Cualquier persona, cualquier profesional, estamos formados de una serie de aptitudes con P y una serie de actitudes con C. Las aptitudes no son más que vuestra formación, la formación que habéis ido desarrollando durante toda vuestra vida, no solo en la universidad y con algún máster, sino uno de mis consejos es que vosotros os sigáis formando durante toda la vida y luego la experiencia que habéis desarrollado. La formación más la experiencia conforma la aptitud que cada uno tiene y eso normalmente es lo que suele salir en un currículum. Alguien que nos conoce, que nos conozca, detectará vuestras aptitudes con P por el currículum. Pero luego están las actitudes y las actitudes al final, como veréis, porque os lo voy a explicar de manera recurrente, es lo que diferencia claramente a un candidato de otro. A que en base a que os conozcáis bien, a la hora de presentaros y a la hora de acceder a posiciones, las actitudes es el elemento que os diferenciará. ¿Y qué son las actitudes? Que también todos los habéis oído. Bueno, yo ahí resumo en dos palabras muy sencillas. Las actitudes es los autos y los otros. Y los autos, no invento nada, yo lo que hago es un compendio de haber leído muchas cosas y de haber visto a mucha gente. Los autos son cuatro cosas. Primero el autoconocimiento, nos tenemos que conocer bien. Luego, la autoestima, nos tenemos que querer. En tercer lugar, nos tenemos que saber controlar el autocontrol. Y en cuarto lugar, la automotivación. Estos son los autos, luego hablamos de los otros. En cuanto al autoconocimiento, pues es fundamental que durante toda nuestra carrera vayamos conociéndonos. Me encuentro a muchos directivos que aunque se lo crean no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Pues porque no han hecho el ejercicio de autoevaluación recurrente. Es decir, de ir viendo cómo han ido haciendo las cosas y sacando enseñanzas de aquello en lo que se han equivocado. Con lo cual es muy importante el trabajarse a uno mismo para conocer y durante toda vuestra vida iréis viendo que hacéis cosas mejor y peor. Cuando hagáis una cosa mal y alguien os llame la atención o os deis cuenta que os habéis equivocado, lo que hay que hacer es parar y ver para no volverlo a repetir y para mejorar a futuro. Y muchas veces el autoconocimiento también depende del feedback que te den los demás. Uno se conoce en la medida que los demás te dicen lo que estás haciendo bien o mal. Y normalmente, según las compañías en las que estéis, las grandes compañías suelen tener métodos de evaluación. Hay desde 180, métodos 360. Hay compañías en las que está establecido un sistema donde tu jefe cada seis meses o cada año te evalúa. Y eso ayuda mucho a autoconocerse porque la persona con la que está trabajando contigo te va diciendo cosas. Pero ¿qué pasa si no te evalúa? ¿Qué pasa si tu jefe no te dice nada? ¿Qué pasa si estás en una empresa que eso no se hace? Que hay, por desgracia, muchísimas. Pues hay que ser proactivo y hay que pedir que te den feedback. Lo que hay que hacer es pedirle a tu jefe que te den feedback, que te diga qué es lo que estás haciendo bien y lo que no. Y esto hay que hacerlo de manera recurrente. Y hay que luchar para conseguir eso porque solo mejoraremos en la medida que nos conozcamos. Y yo que normalmente nosotros solo buscamos directivos y directivos suelen ser gente, personas desde 35, vamos a poner 30 porque siempre hay excepciones positivas, gente de 30 hasta 60 años. Yo entrevisto gente de 50 que sigue sin conocerse porque nadie le da feedback o porque no se ha preocupado. Y es fundamental conocerse. Luego, aparte de autoconocimiento, hablaba de la autoestima. Hay que quererse, hay que tener una cierta seguridad en uno mismo sin pasarse porque en base a que nos queramos sabremos sacar lo mejor de nosotros mismos y además se reflejará. Y la autoestima es algo que también hay que trabajar. Y luego hay que controlarse. Vivimos en un mundo en el que permanentemente estamos agredidos por todo tipo de situaciones. Y ahí hay una palabra que me encanta y que todos conoceréis que es la resiliencia. ¿Cómo trabajamos la resiliencia? ¿Cómo trabajamos nuestra reacción ante las diferentes adversidades que tenemos profesionales o personales y cómo las encauzamos? Pues hay gente que se lo toma muy mal y eso le impacta en su desarrollo y minimiza sus capacidades de hacer las cosas bien. Y hay otra gente que no. Hay otra gente que es capaz de entender que esa agresión no quiere que la afecte y salida de adelante os puedo poner muchos ejemplos en este sentido. Y luego, bueno, pues hay que motivarse. Y para automotivarse, pues lógicamente hay que estar en un trabajo que nos guste. Cuando estás en un trabajo que no te gusta, esto y llegaremos luego, es difícil automotivarse. Pero entonces ya hablaremos que a lo mejor hay que cambiar. Pero no siempre te va a automotivar tu jefe, con lo cual hay que automotivarse. Aquí recuerdo a dos personas que les he seguido la carrera durante muchos años, durante los últimos 20. Uno se llama José Ángel, es una persona que empezó de recepcionista en un hotel, recepcionista en un hotel, acabó siendo el director de operaciones de la carrera. Hoy es director general, ha cambiado tres veces de grupo hotelero, hoy es el director general de un grupo hotelero muy importante. Y es una persona que cada vez que lo veo es espectacular, porque es una persona alegre, simpática, comprometida y siempre es un automotivado y que es una persona que ha sido capaz de superar cualquier adversidad. Es un ejemplo para mí de persona que se conoce bien y que además se ha sacado el máximo partido a sí mismo. Bien, hablábamos de los autos. Una cosa que se me ha olvidado deciros es que es importante que durante vuestra carrera tengáis algún mentor, una o dos personas que os conozcan, que pueden haber sido jefes, pueden haber sido familiares, a veces en mi caso fue mi propio padre, más dos directivos que me presentó él, y que os mentoricen un poco durante la carrera, que os ayuden a tomar decisiones de cambio en base a que os conozcan y que también os puedan dar feedback. Con lo cual, es importante la figura del mentor. No toméis decisiones por vosotros solos, porque muchas veces son erróneas. El que las compartáis con alguien que tenga más experiencia os podrá ayudar a tomar mejores decisiones. Bien, hablamos de los autos y luego de los otros. Y en cuanto a los otros, no es más que... Estamos hablando de actitudes. ¿Cuál es la relación que tengo con los demás? ¿Cómo empatizo con los demás? ¿Cómo comunico? ¿Qué perfil de persona soy a la hora de integrarme en una organización? Y eso es fundamental. Como decía, dentro del conocimiento, esas actitudes se transmiten. Se transmiten y una persona que tenga ilusión, que sea una persona alegre, que sea una persona fácil de relación, pues siempre va a tener mayores facilidades a la hora de integrarse en una cultura de la empresa y, sin duda, va a tener mayores posibilidades de llegar más lejos que la persona que se relaciona menos, que no empatiza, que no se pone en la piel de los demás. Al final, lo que os diría en este apartado es que la clave de la felicidad, desde mi punto de vista, en un mundo profesional, cuando tienes algo que trabajes solo, cuando trabajas con otras personas, es trabajar conjuntamente con los demás, aportar valor a los demás y que lo que tú hagas sirve para enriquecer a los demás. Si llegas a ser líder o directivo, que son las entes que yo normalmente entrevisto, pues razón de más. Para mí, el mejor líder es el mejor servidor, lo cual quiere decir que cuanto más os preocupéis siendo líderes de los demás, mejor os irá. Y aquí tengo muchísimos ejemplos de directivos que preocupándose de nosotros han triunfado y también tengo al revés, directivos que se han preocupado solo de ellos y al final, pues no les ha ido bien. Bien, repito, primera parte es cómo nos conocemos, aptitudes, actitudes, dentro de actitudes, cómo soy conmigo mismo, cómo soy con los demás. Y todo esto hay que trabajárselo y trabajárselo con el tiempo. Y repito, pidiendo feedback y preferiblemente teniendo algún mentor. A mí hay una frase de San Agustín que me encanta que dice conócete, acéptate y supérate. Fijaros la fortaleza que tienen las tres palabras. Conócete a ti mismo, acéptate como eres, pero supérate. Y el acéptate quiere decir que en función de tus capacidades y de cómo seas y de dónde quieras llegar, podrás seguir superándote. Pero cada uno hasta el límite que tenga. Yo cuando me subo en un taxi y veo que el taxista es una persona abierta, simpática, amable, bueno, esta persona ha encontrado su sitio y saca el máximo rendimiento a su posición de estar 12 horas metido en un taxi y es un tipo extraordinariamente feliz con el cual me enrollo siempre. Cuando entras en un taxi que ya lo ves, que está sucio, que la persona está enfadada y que despotrica de todo, pues esta persona no acepta su situación. Repito, San Agustín, conócete, acéptate, supérate. Bien, la segunda parte es cómo ponerse un objetivo. Es decir, una vez me conozco, cómo conseguir tener un objetivo para que lo que yo vaya desarrollando responda un poco a mis valores. Ese objetivo tiene que estar siempre alineado con nuestros valores, con qué es lo que nos mueve a hacer cosas en la vida. Y ese objetivo es un objetivo que hay que revisar periódicamente. Mi consejo es que cada tres o cuatro años uno se pare a pensar qué estoy haciendo en un trabajo. Esto se puede aplicar también en la vida personal, pero ahora estamos hablando desde el punto de vista profesional. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi trabajo? ¿Estoy enriqueciendo? ¿Estoy aportando valor? ¿Me está aportando valor? ¿Estoy siendo feliz? Si alguna de estas tres preguntas es negativa, hay que plantearse un cambio. Pero a pesar de eso, aunque estés feliz en un trabajo, cada tres o cuatro años como máximo, creo que no más y más en el mundo en el que vivimos que todo es tan cambiante y está todo tan tan indeciso y tan hiperflexible, es importante que ese objetivo lo trabajemos. Y ese objetivo tiene que responder a yo quiero trabajar para terceros, quiero trabajar para mí mismo, quiero emprender algo o o me planteo alternativas más agresivas que no tengan nada que ver. Lo normal es que alguien trabaje para terceros o bien emprende algo o pueda ser consultor. Yo diría que son los tres caminos que normalmente me encuentro. Entonces, si estoy trabajando para terceros, tengo que ver mi aporte de valor, tengo que ver cómo estoy desarrollando en esta compañía, tengo que ver si me están dando opción para seguir creciendo. Muchas compañías tienen establecido un sistema en el que el ejecutivo o el directivo puede ir subiendo en base a meritocracia, pero hay otras que no. Y lo que sí veo es que hay directivos que tanto en un caso como en el otro son proactivos y otros reactivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien me dice, cuando yo pregunto ¿por qué cambiaste de posición? Bueno, pues porque mi jefe me llamó y me dijo hoy hay una oportunidad para ti y yo le pregunto ¿y si tú no lo hubieras hecho? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues me hubiera quedado igual. Esta persona es reactiva y en cambio hay otros que cada tres, cuatro años cambian o dentro de su empresa o fuera y cuando les hago la misma pregunta me dicen no, no, es que yo a los tres años yo había llegado a mi tope y fui a mi jefe y le dije oye, ¿puedo hacer algo más? Me he formado para llegar ¿dónde puedo llegar? La gente que es proactiva y vuelvo a repetir en base a que se conoce y sabe dónde quiere llevar es proactiva y gestiona su carrera esta persona suele llegar a donde quiere llegar la gente reactiva pues depende un poco de lo que le dicen ¿no? de cómo va el viento entonces aquí os puedo poner muchos ejemplos dejadme que os da que os incluya además de poder trabajar para terceros o trabajar para vosotros mismos tanto en un caso como en el otro mi recomendación es que siempre y esta es una cosa que os digo con una seguridad absoluta porque me estoy encontrando casos en estos momentos de crisis tremendos tener un plan B tener un plan B ¿qué quiere decir? tener un plan B quiere decir que seáis capaces de ahorrar pero de ahorrar a mí me lo dijo alguien cuando tenía 23 años la primera vez que empecé a trabajar bueno yo empecé a trabajar a los 18 pero cuando acabé la carrera mi primer trabajo a los 23 ¿qué ahorrar? ¿y qué ahorrar? ¿qué quiere decir? pues que si ganas 100 que imagines que estás ganando 80 y 20 lo saques del sistema y esto hay que hacerlo siempre ¿y por qué hay que hacerlo siempre? por dos motivos porque eso os posibilitará el tener la ocasión de montar algo en un momento dado si os van mal el trabajo en el que estáis o os posibilitará el acometer gastos pues gastos que vengan no esperados y que tengáis que cubrir pues una urgencia o una emergencia ¿no? pero sobre todo en lo primero y aquí os podría poner mi ejemplo yo estuve trabajando pues 13 casi 15 años en el sector financiero con dos cambios y en un momento dado el banco en el que yo estaba decide comprarlo yo estaba en un banco que creamos que se llama CaixaBank y la Caixa lo compra hoy la Caixa se llama con el nombre de aquel banco en el que yo tuve la suerte de participar en ese proyecto bueno y la Caixa lo compró y yo no me vi en la Caixa me parece una grandísima entidad a mí la Caixa me parece una entidad CaixaBank bestial pero en mi caso yo no me vi ahí ¿y qué ocurrió? pues que me fui a mi casa y estuve tres meses buscando trabajo me empezaron a llamar Headhunters y la verdad es que como yo había ahorrado dinero durante mi vida yo puedo estar tres meses y podía haber estado otro tiempo sin problema ¿por qué? porque había ahorrado dinero yo me encuentro gente hoy de 50 años de 50 y pico que han ganado un buen dinero durante su vida y que en este momento por la crisis se han quedado sin trabajo y no tienen ahorros que tienen mujer e hijos la mujer a lo mejor trabaja a lo mejor no si trabaja pues mejor hoy en día afortunadamente normalmente la mujer suele aportar al hogar pero esta persona me vi una hace dos semanas y esta persona no había ahorrado nada y lo estaba pasando fatal no podía sacar su familia adelante porque había cerrado la empresa y en 30 años de trabajo no había ahorrado lo había gastado ganaba 50 me gasto 50 ganó 100 me gasto 100 ganó 200 me gasto 200 hoy a mí usted bueno era el ritmo de vida que llevaba y hay verdaderas desgracias por este tema y más en los tiempos que vivan con lo cual mi clara recomendación tener un plan B y aquí os explicaré pues el caso de David un directivo al que le sigo también desde hace mucho tiempo que es una persona que hoy tiene 40 años y que desde los 25 él empezó en la dirección comercial de una compañía de gran consumo bueno la dirección comercial no en el área comercial y como es una persona muy buena y que sabe gestionar muy bien su carrera y que se ha ido formando muy bien hoy es director general de esta compañía a nivel de todo Europa empezó de comercial en una planta en Cataluña y hoy es director de todo EMEA de esta compañía de gran consumo pues David con el que me veo recurrentemente desde hace ya un tiempo a la que empezó a ganar un salario bastante alto desde joven ya ahorraba está ahorrando mucho más dinero pues está invirtiendo en otras empresas está invirtiendo en startups está dedicando tiempo a crear su plan B para que en el caso de que decida dentro de unos años montar su propia empresa o dejar en su compañía por lo que sea pues él tiene ya un colchón para poder invertir para poder hacer cosas no dejéis de ahorrar siempre siempre un 5 un 10 un 15 un 20 lo que podáis pero eso os va a ayudar a mí me ha ayudado desde joven cualquier cambio que ha cometido no me ha preocupado el tema del dinero me preocupa como a todo el mundo pero no me ha preocupado por el hecho de que siempre he tenido he tenido mis ahorros o invertidos o no pero siempre he tenido un colchón que me ha ayudado a salir adelante ¿vale? entonces dentro del dentro del del objetivo que como os decía es un objetivo que hay que tenerlo hay que trabajarlo y hay que revisarlo tenerlo claro que es lo que yo quiero hacer a futuro cada 3-4 años yo que quiero ser dentro de 5 años ¿cómo me veo entre 10 años? pues no me veo trabajando para terceros me gustaría montar mi empresa o sí o yo quiero ser director general director financiero o un director de lo que sea o no cada uno ha de conocerse y va a ser buscar su posición en la vida su posición que le haga tener éxito ¿y qué es tener éxito? claro tener éxito para unas personas es tener reconocimiento tener poder tener dinero pero para otros el éxito es el desarrollo profesional es la libertad es la diversión yo os diría que este es mi caso o sea en mi caso yo di el salto al lado de cazatalentos entre otras cosas porque vi que era una oportunidad de poder conocer a muchísima gente con lo cual enriquecerme mucho poder ayudar a las empresas y en mi caso no todos los headhunters somos igual cuando a mí el headhunter que montó mi socio que montó la empresa me ofreció entrar lo que me dijo es algo que me sorprendió yo en ese momento ya tenía tres hijos y le pregunté bueno tú me estás ofreciendo entrar contigo de socio pero aquí cuánto pagáis bueno pues el cuánto pagáis fue nosotros sueldo fijo cero Eduardo digo ¿cómo cero? yo vengo de banca tengo un fijo un bonus más o menos bueno no no me tuve que dar de alta de autónomo y desde el primer día yo tuve que bueno facturar cuando empecé a hacer negocio pero asumí un riesgo asumí un riesgo que valoré en función de lo que era y después de 23 años desde luego os garantizo que es sin duda la mejor decisión que he tomado en mi vida y él me descubrió esa capacidad que yo tenía pues de de funcionar por libre de no tener jefe bueno cada uno en la vida encontramos el camino yo desde luego sí tenía claro lo que me gustaba hacer y en base a eso fue por lo que al final acabé en el sitio que afortunadamente estoy ¿no? bien ¿cuáles son las claves de la gente que yo he conocido que tienen éxito? porque de toda la gente que he entrevistado unos tienen éxito y otros no y el éxito vuelvo a decir no es la posición y el dinero la gente que yo he trabajado que yo he conocido y son felices las claves de su éxito han sido porque han sido gente que se han esforzado el esfuerzo sería uno de los puntos claves ¿no? esfuerzo son gente perseverante son gente que han sabido luchar para conseguir las cosas segundo sería gente optimista alegre motivada que transmita ilusión gente que solo verla veas que es alguien ostras que te atrae es que os puedo poner tantos ejemplos aquí os hablaría de Alejandro Alejandro es un directivo que también conozco desde que tiene 28 años hoy tiene 50 y que siempre se ha caracterizado por transmitir una fuerza y una ilusión tremenda y un convencimiento en lo que hacía y a lo largo de las 3 o 4 compañías en las que trabajó y al final a los 45 decidió montar un tema emprendedor bueno pues esa fuerza que ha arrollado ha hecho que además haya llevado sus equipos ilusión optimismo y luego tenéis que ser gente fiable ser gente de confianza y fiable ¿qué quiere decir fiable? fiable quiere decir que seáis gente que hagáis que las cosas pasen yo me encuentro gente que espera que las cosas pasen y otros que hacen que las cosas pasen vuelvo a lo de antes proactividad cuando una empresa os contrate para que seáis fiables que seáis gente que cuando se os pide algo lo hagáis y que lo conseguís y luego otro factor de éxito es no tener miedo al fracaso no tener miedo a equivocaros en general todos en la vida os vais a equivocar yo me he equivocado infinidad de veces y hay dos maneras de reaccionar ante el error la de miedo y la de ostras que mal lo he hecho y de desesperación o la de después del primer impacto que siempre no te gusta analizar sentarse ver qué es lo que has hecho mal y gracias a eso mejorar y progresar no tener esa inquietud permanente y luego otro punto clave de la gente de éxito los valores tenéis que ser gente de valores también diferencia muchísimo la gente los ejecutivos los directivos que tienen valores y los que no y más en los cargos de responsabilidad la gente con valores es gente que aporta mucho más y valores como la humildad valores como la generosidad la honestidad pero sobre todo diría la humildad la gente que aunque llegue muy arriba es gente que no se lo cree y que está a disposición de los demás como os decía para mí el mejor líder es el mejor servidor uno de mis mejores clientes los últimos años ha sido el presidente de una compañía que tenía más de 40.000 empleados y que era una persona con la que tenía siempre la puerta abierta que era una persona que cuando me pidió que yo le fichara a la gente me decía Eduardo traeme gente muy potente pero gente muy humilde muy sencilla que no quiera dar lecciones que quiera estar al servicio de los demás y aquí es digamos es una característica que una de las cosas que nosotros decimos y que lo vemos en las organizaciones a un directivo normalmente se le ficha por lo que por lo que por lo que él sabe por lo que él se ha trabajado por la aptitud se le ficha por lo que sabe pero al final se le echa por cómo es se le capta por las aptitudes por lo que sabes y se te echa por la actitud por cómo eres pues no os olvidéis que el tema de valores es fundamental y el concepto de servicio como personas que queréis desarrollaros en vuestra vida profesional si vuestro objetivo es vamos a ver qué puedo aportar a la sociedad y cómo puedo servir mejor no es que para menos duda que eso os va a hacer triunfar sin duda y luego tenéis que buscar trabajos que os apasionen y eso no es fácil y si no hay que cambiar pero buscar trabajos en los que vayáis a mí me pasa yo llevo 23 años gracias a Dios cada día voy a mi despacho a trabajar pero encantado de la vida encantado de la vida y eso lo transmitimos y eso te sirve para desarrollar las cosas y hacerlas bien Steve Jobs que todos conocéis decía the only way to do a great job is to love what you do tenéis que amar lo que hacéis para hacerlo bien con lo cual no dudéis en buscar siempre trabajos que os apasionen y repito si no donde estáis no es así pues tenéis que cambiar ¿y qué hay que hacer para cambiar? bueno pues esa sería la tercera parte ¿no? ¿cómo salir al mercado? ¿cómo acceder a buscar una posición cuando donde estoy no estoy contento? yo recibo cada semana pues entre 10 y 15 emails de gente que quiere cambiar obviamente yo no los puedo atender a todos porque al final mi cómputo es que yo hago 20 búsquedas al año 20 procesos de búsqueda de directivos y me vienen 15 personas cada semana a pedirme a ver si les ayudo y obviamente no puedo ¿no? pero cuando analizas con los que hablo te das cuenta que no hacen una estrategia adecuada de posicionar su talento en el mercado y recordar que yo normalmente trabajo para directivos con lo cual es gente que ya llevan 5, 10 o 15 años trabajando pero hay gente que no lo sabe hacer bueno en general no se sabe hacer ¿y qué es lo que tenéis que hacer? pues lo primero es trabajar bien vuestra marca personal desde siempre y eso implica lo que decíamos antes de conoceros y cuidado con los perfiles que tenéis en redes sociales porque hoy en día cada vez más cualquier contratador se va a ir a mirar vuestras redes sociales y se va a mirar si estés en Twitter en Facebook en Instagram lo va a mirar y según lo que tengáis colgado a mí me ha pasado pues hay veces que no te contratan a mí me ha pasado un directivo que llegó al final del proceso y el director general me dijo Eduardo tú has mirado el perfil de Instagram de esta persona y le dije pues no se me ha ocurrido pues míralo y tú dime si alguien que cuelgue esto en Instagram crees que encaje en la cultura de la compañía y sin embargo una persona que encajaba en todo lo demás con lo cual trabajar bien vuestro perfil personal luego tenéis que trabajaros una propuesta de valor única reconocer en qué sois buenos durante vuestra vida lo iréis desarrollando en inglés la palabra tiene mucha más fuerza your unique value proposition ¿cuál es your unique value proposition? por lo que vosotros sois diferentes por lo que vosotros en base a lo que habéis hecho o cómo sois podéis aportar valor y a la hora de salir al mercado pues tenéis que hacer una estrategia un Excel de pues obviamente ir a LinkedIn tenéis que ir a ver empresas de selección en algún caso si sois directivos enviar currículos a Headhunters luego tenéis que trabajar muy bien vuestro network durante toda vuestra vida vuestro network con toda la gente que hayáis conociendo si habéis causado alguna impresión fijaros que la mayoría de la gente que yo pregunto por qué habéis cambiado de trabajo me dicen ¿por qué un antiguo compañero por qué un antiguo jefe cambió y me llamó y gracias a eso cambié mucho más que a través de Headhunters los Headhunters creo que intervenimos en un 20% de los cambios de directivos en el mercado el resto es por el boca a oreja con lo cual el network hay que trabajarlo muy bien y no solo vuestro network profesional sino vuestro network personal y a la hora de ponerse en el mercado pues hay que hacer una estrategia de tocar a cuanto más gente mejor de contactar y de explicar bien qué es lo que podemos hacer y ahí es como yo os diría cómo podéis acceder al mercado teniendo en cuenta además que el mercado es un mercado donde hay grandes cambios permanentemente os vais a encontrar con muchas incertidumbres pero eso cambio y esa incertidumbre lo que provoca al final son oportunidades oportunidades muy potentes dejarme que os explique yo de toda la gente que he conocido me he apuntado algún ejemplo y sobre todo de gente joven os voy a poner dos ejemplos de gente joven que en base a hacer un poco lo que os estoy diciendo han acabado en posiciones que probablemente no hubieran imaginado los dos fue a través de un proceso que yo llevé uno se llama Javier es una persona que estudió comunicación que le gustaba el mundo de las relaciones públicas pero sobre todo la comunicación y al salir de la carrera no encontraba trabajo y empezó trabajando en un club deportivo de responsable de un club deportivo es una cosa muy sencilla pero él seguía moviéndose y como se seguía moviendo buscando otras oportunidades porque eso no era suficiente encontró en una asociación profesional a través de contactos bueno pues entró de número dos de esa asociación en la parte de comunicación una asociación profesional de un sector bastante crítico con el mundo de la comunicación y entró ahí bueno pues la persona que estaba encima de él salió y muy joven lo nombraron director de esa asociación bien pues cuando a mí me encarga una compañía de primer nivel de primer nivel digo una multinacional mundial un director de comunicación en España y mi equipo me hace toda la búsqueda al final me identificaron varios candidatos y me dijeron hay un chico de 31 años que nos ha encantado y yo dije hombre para una posición director de comunicación de esta compañía de este nivel con un equipo de ocho personas esta persona se me va a quedar corta seguro los que yo tenía eran de 38 de 40 de 45 mi equipo me insistió lo tienes que conocer bueno pues cuando conocí a Javier con 31 años y medio no tenía 32 me pareció tan espectacular que le dije mira Javier creo que te falta para llegar a esta posición pero si te preparas muy bien la entrevista y por la energía la fuerza y el convencimiento que tú tienes que lo puedes hacer bien pues te daré la oportunidad y lo presenté en la terna y al final fijaros su actitud hizo que él fuera el que se llevara la posición por delante de otros candidatos una mujer que tenía 39 años y otro hombre que tenía 42 10 o 8 años mayor que él ¿por qué? pues porque era una persona que tenía claro que tenía esa capacidad y que lo hizo muy bien y luego otro ejemplo que me encanta explicar el de Sara Sara es una mujer de 30 años que también me encarga en una búsqueda del IBEX una posición de un segundo nivel en una compañía del IBEX enorme muchísimos empleados miles de empleados con empresas de todo el mundo y era una posición un tercer nivel financiero pero relevante cuando digo relevante es un salario por encima de los 90.000 euros que es 90 o 100.000 euros a partir de lo que nosotros normalmente buscamos pues esta chica tenía 30 años solo y estaba en una BIFOR y cuando mi equipo lo mismo que os he dicho el de comunicación me dice oye esta chica la tienes que ver los otros candidatos tenían 40 45 y la BIF y me pareció tan bueno su mensaje tan clara tenía el convencimiento y técnicamente estaba tan preparada que cuando la presenté al cliente al director financiero de la compañía le aviseo oye esta tiene 30 años pero me parece espectacular y que hizo esta chica buenísimo que esto viene en lo que os voy a comentar ahora se preparó la entrevista de una manera extraordinaria analizó el mercado analizó todas las compañías de la competencia analizó las finanzas de endeudamiento analizó todo perfecto y en la presentación lo hizo impecable tan impecable que se llevó la búsqueda con 30 años y asumió una posición cuando a mí me habían dicho alguien de 35 a 45 y se lo llevo ella o sea cuando estás convencido en ti mismo cuando tienes ganas cuando te lo preparas bien es cuando las cosas salen con lo cual no dudéis en confiar en vosotros lo último y rápido es cómo hacer un currículum bueno todos os han deseado hacer un currículum yo os voy a decir cinco cosas la primera tiene que tener una estructura muy clara y máximo dos hojas no hace falta una dos dos nos las leemos más de dos novelas leo y poner foto hay gente que dice no pongáis en el mundo aquelosajón normalmente no se pone foto pero aquí el poner foto y una buena foto ayuda a los que entrevistamos a mucha gente a recordar mejor quién es la persona luego hacer un currículum y fijaros lo que os voy a decir que no tenga faltas de ortografía que esté bien estructurado yo alucino cuando entrevisto gente cuando veo currículos de gente de 45 años 40 o 25 años que me pone faltas de ortografía qué opinión me voy a sacar de alguien que me hace faltas en su propio currículum ¿vale? y luego una cosa muy importante un currículum si definís lo que habéis hecho cualquier posición los que nos dedicamos a esto conocemos de sobras lo que todo el mundo hace en cualquier posición lo que no sabemos es lo que tú has hecho en tu posición con lo cual por poco que hayáis hecho poner siempre en el currículum la función y los logros achievements cuáles son los logros que os han diferenciado el aporte de valor porque eso es lo que a mí me va a interesar y no que me expliquéis lo que hace un controller un director financiero o un codum manager que me lo sé de memoria porque he visto a cientos ¿no? los logros acordaros y esto es lo del currículum y bien para acabar nos quedan cinco minutillos antes de entrar en los tornos de pregunta otra cosa fundamental ¿cómo hacer una entrevista? una entrevista para que seáis vosotros los elegidos ¿cómo hacer una entrevista de impacto? ¿cómo hacer una entrevista para que compitiendo con otra gente seáis vosotros los que consiguiáis llevarlo? bueno hay temas dentro de la entrevista obviamente hay un tema de corporalidad hay que ir obviamente bien vestido hay que ir hay que tener un lenguaje adecuado hay que utilizar los silencios adecuadamente uno no puede venir y explicar su rollo y arrollar hay que intentar empatizar con el entrevistador hay que ser amable y respetuoso con todas las personas hay que ser digamos digamos equilibrado ¿no? y desde luego prepararse la entrevista porque los objetivos de la entrevista no es lo mismo que os entrevistéis con una empresa de selección o con alguien como yo que os entrevistéis directamente con el contratador entonces si es con el contratador hay que prepararse muy bien una vez sepáis la empresa hay que preparársela bien no tiene nada que ver alguien que sea lo que os decía de la chica de 30 años se había trabajado el mercado la competencia las finanzas del resto de compañías del sector o sea si lo conocía extraordinariamente con lo cual a la hora de presentarse lo hizo muy bien ¿no? luego hay que ser transparente hay que transmitir lo que uno es y en base a que te conoces cuando alguien te haga la pregunta que siempre hacemos oye dime ¿cuáles son tus fortalezas y tus áreas de mejora? ¿o por qué crees que estás capacitado para asumir esta posición? os lo tenéis que haber preparado no puede ser que alguien cuando yo le pregunte las áreas de mejora me diga espera toma nota yo voy tomando nota me dicen 5 o 7 áreas de mejora y cuando les pregunto bueno algún área no perdonad os lo he dicho al revés cuando les pregunto fortalezas me dicen de corrillo 5 o 7 pero cuando les pregunto áreas de mejora me dicen uff debo tener muchas pero ahora no se me ocurre ninguna y yo me quedo con el boli o con el ipad esperando 10 segundos 20 30 y no me dicen ningún área de mejora ¿qué impresión me llevo yo de alguien que no es capaz de decirme algún área de mejora todos tenemos yo os diría ahora dos mismos dos áreas mismas tengo 60 años o sea nos tenemos que conocer y sabemos con lo que estamos con lo que estamos trabajando para mejorar ¿no? con lo cual prepararoslo prepararoslo bien y luego muy importante en una entrevista de trabajo en base a que os habéis preparado transmitir motivación transmitir ilusión que os vean lo que os decía antes que sois gente confiable que vais a ser capaces de desarrollar la función y que os vean con ganas porque las ganas y la actitud es fundamental ¿vale? a grandes rasgos esto es lo que quería transmitiros para concluir os voy a dar cuatro cuatro un resumen rápido de todo por encima de todo las empresas buscan a personas preparadas pero con ganas con ilusión con predisposición buscan gente con actitud además de la aptitud pero sobre todo la actitud es lo que diferencia con lo cual cuatro conclusiones acordaros de San Agustín conócete acéptate supérate dos durante vuestra carrera revisar periodicamente vuestros objetivos si puede ser tener un mentor no os olvidéis de tener un plan B y el plan B quiere decir ahorrar para que en su día podáis tener una alternativa que si os despiden podéis buscaros la vida o por lo menos estar hasta ahí montéis otro trabajo tranquilos económicamente y por fin si sois o no directivos pero ser gente que en vuestra vida seáis humildes y que os preocupéis de servir a los demás y hasta aquí podemos empezar si queréis con las preguntas ¿vale? creo que he cumplido el tiempo Beatriz Eduardo muchísimas gracias por la sesión ha sido muy interesante he estado todo el rato tomando notas y he visto también que están poniendo bastantes preguntas en el chat pero primero vamos a ver algunas de las que han planteado en el formulario de inscripción fenomenal entonces muchas de ellas las ha respondido es lo que lo que me temía pero vamos a ver si alguna de ellas por ejemplo hay una persona que nos planteaba a ver si nos si le podías dar un consejo a alguien que está buscando un primer empleo un primer empleo yo no me dedico a esto pero vamos cuando tengo tres hijos y los tres han tenido que buscar primeros empleos afortunadamente están trabajando yo os diría un primer empleo para buscarlo hay que hacer pues obviamente si habéis acabado en la universidad habéis descubierto a lo que os queréis descubrir a dedicar o sabéis a lo que os queréis dedicar lo que hay que hacer es mover los contactos a través de la de la bolsa que tenga la universidad en primer lugar y luego buscar pues buscar todos los contactos lo que os diría es que en un primer trabajo no no os preocupéis por equivocados es decir me encuentro gente que hasta los 30 32 han estado en tres o cuatro empresas y no han encontrado lo que les gustaba no os preocupéis lo que es importante es que en donde vayáis o sea el primer trabajo que encontréis penséis que os tiene que llenar vuestra mochila para desarrollaros luego durante vuestra vida profesional vais a ir llenando la mochila de conocimientos bueno pues un sitio donde podáis aprender si entráis en un sitio que a los seis meses ya no aprendéis nada y que estáis aportando pero no os llena cambiar con lo cual no tengáis miedo en equivocaros lo que os diría y aunque sea una primera entrevista un primer trabajo prepararos bien la entrevista o sea tenéis que transmitir esa actitud que decía ¿vale? Muy bien vamos con otra pregunta del formulario bueno por aquí dicen has comentado algunos puntos del currículum lo que consideras más importante y en una de las preguntas plantean ¿qué importancia tiene el voluntariado en el currículum? ¿qué valor se le da? Te lo contesto rápidamente claro yo no sé si todo el mundo evalúa igual aunque estamos en un mundo que cada vez más las empresas con los ODS y con la RSC pues cada vez están más volcadas yo lo valoro enormemente pero lo valoro enormemente porque yo llevo 25 años colaborando con ONGs mis tres hijos se han ido pues han estado en Ghana han estado en Ecuador han estado en en Honduras han estado en Perú haciendo voluntariado y yo creo que es un aprendizaje tan tremendo el vivir en esos en esos países donde hay tales necesidades y el hacer trabajos que realmente aportan creo que es buenísimo yo lo valoro extraordinariamente con lo cual si mi pregunta es lo hago o no sin duda y podéis hacerlo sin duda sin duda muy bien vamos a mirar alguna de las preguntas del chat que ha habido varias he visto por aquí me manda todo el rato para abajo porque ahora están escribiendo muchos veo aquí unas cuantas sí 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 además claro muchos exponen como su su situación personal si las puedes agrupar vale por ejemplo vale hay una pregunta de Luis Sandoval que claro él plantea que cómo mantener la estabilidad en cuanto a la automotivación cuando vivimos en una sociedad tan líquida tan gaseosa que nos invade nuevos horizontes nuevas metas y desafíos a cada segundo cómo detenernos y aportar nuestro máximo potencial con compromiso hacia la hacia la organización o la compañía modulando las aspiraciones personales toma vaya pregunta más elaborada la verdad es que está muy elaborada bueno yo de lo que he tenido la pregunta vos la has dicho muy rápido es yo creo que efectivamente vivimos en un mundo muy movido con grandes cambios en todas partes al final para mantener esa motivación en este entorno yo creo que es fundamental hacer algo que es clave para el desarrollo de profesional y de persona que es revisa periódicamente qué es lo que estás haciendo ya no cada tres años tu objetivo sino en tu función en tu labor y esa revisión tiene que hacer que tanto en tu relación con tu mismo como los demás veas si realmente estás cumpliendo lo que tú has querido lo que tú te has propuesto o lo que tus jefes te piden con lo cual al final no es más que un tema de revisión de tener esa inquietud esa inquietud de mejora permanente y esa mejora permanente se transmite aquí es que tengo muchísimos ejemplos ¿no? gente dejadme que os diga te pongo un ejemplo para que veas que ante situaciones complicadas un directivo hoy de una de las empresas logísticas importantes de este país empezó en un call center y cuando yo lo entrevisté y le pregunté ¿tú dónde has empezado? dice mira tuve un problema familiar mi padre falleció no teníamos dinero y yo con 16 años me tuve y era el mayor de tres hermanos me puse en un call center esta persona desde un call center y sin estudios fue subiendo gracias a a saber gestionar un entorno muy complicado porque además tenía que ocuparse porque su madre en ese caso no había trabajado el seguro lo cubría era el que tenía que traer dinero a casa hasta que sus hermanos se hicieron mayores y es una persona que mientras trabajaba en el call center luego fue supervisado luego fue subiendo poco a poco y en 15 años a los 34 y era director general de una de las unidades de negocio habiendo estudiado una carrera con lo cual más dificultades que este hombre seguro que no hubo y sin embargo ahora es una persona que me encantó conocerla porque vi que todo lo que os he dicho él lo iba haciendo lo iba haciendo muy bien ¿qué más Beatriz? hay bastantes más preguntas pero bueno voy a intentar ir a alguna más concreta porque hay mucho ¿qué cualidades tiene que tener un headhunter me ponías en su momento? bueno sí por ejemplo esa del formulario estaba muy bien esta es curiosa bueno si algunos queréis dedicarse al headhunter que es apasionante yo lo tengo clarísimo vamos a ver para ser un headhunter lo normal es que vengas de una posición directiva y puedas aportar tu experiencia como directivo y de un sector en concreto algún headhunter ha llegado desde abajo siendo consultor es decir haciendo la labor de ayuda al socio para identificar perfiles lo cual quiere decir que está permanentemente hablando con directivos con lo cual si es espabilado aprende mucho porque la primera cosa que tiene que tener un headhunter es conocer un poco la realidad empresarial o de un sector en concreto o de dos o en mi caso yo como me encanta yo trabajo para empresas de superlujo y también trabajo buscando directivos de empresas cárnicas que tienen mataderos que como veis no tienen nada que ver pero al final hay que tener un conocimiento de la realidad empresarial eso es lo primero luego tiene que ser alguien que le encanten las personas porque estás permanentemente conociendo personas que te están yo aprendo cada día luego tiene que ser alguien con un concepto de servicio porque al final mi trabajo es ayudar a las empresas a buscar directivos y gracias a eso las empresas evolucionarán o no pero también ayuda al directivo a desarrollar su carrera porque como os decía al principio en muchas ocasiones sobre todo los headhunters no las empresas de selección y aquí hago un paréntesis una empresa de selección aunque hoy está todo mezclado es aquella que normalmente publicita una posición por las redes y quién va a esa posición el que está buscando trabajo el que no busca no nosotros no nosotros vamos al que busca si lo encontramos y vamos al que está contento trabajando y a esa persona a veces le convencemos para que cambie en base a una reflexión sobre sus competencias sobre su depresión con lo cual os decía que tiene que ser alguien que le gusten las personas y que le guste ayudar a las personas a crecer y desarrollarse y por supuesto tiene que ser alguien que esté acostumbrado a escuchar porque nosotros aunque yo se he pegado a un rollo de una hora yo sobre todo escucho escucho una barbaridad eso está muy bien perdón y me queda una cosa un headhunter tiene que ser alguien que si quiere llegar a ser socio ha de vender y vender quiere decir que tiene que tener actitud comercial tiene que saber vender confianza para que alguien te contrate para que le busques un directivo muy bien muchísimas gracias Eduardo creo que estamos ya casi en el tiempo ¿no Roberto? ¿qué has aparecido? estamos casi ya aparezco para cerrar oye ha sido súper interesante en estos días donde todo huele como a pesadilla estamos como bombardeados con las malas noticias lamentablemente y no se ve la luz al final del túnel es de gran valor este tipo de consejos este tipo de de conferencias Eduardo porque de alguna manera nos permite hacernos más fuertes nos permite incluso crecernos ante la adversidad y ante la incertidumbre que estamos viviendo Eduardo muchísimas gracias por tu generoso tiempo si estuviéramos en el IES en Barcelona en esta sesión te aplaudiríamos son aplausos virtuales muchísimas gracias déjame que diga con lo que has dicho una cosa más Roberto en estos momentos de incertidumbre y de dificultad mucha gente me dice ostras es que no habrá oportunidades no habrá trabajos es que nadie contrata no es verdad es decir incluso en los peores momentos y hemos vivido yo he vivido varias crisis a lo largo de mi vida esta está siendo muy fuerte pero la del 2008 cuando la crisis financiera inmobiliaria fue tremenda porque uno de los sectores claves de la sociedad que es el sector inmobiliario con todo lo que arrastra más el sector financiero se fue al traste imaginaos la de gente que quedó en la calle a pesar de eso hay dos actitudes ante eso la actitud de ostras no voy a encontrar esto está complicado y tal o la actitud de aquel que lucha que persevera déjame que te explico una historia en 30 segundos en una conferencia que estuve un confeccionante buenísimo nos puso un símil que era jóvenes imaginaos que estáis en la sabana africana y son las 5 de la mañana y sale el sol y por un lado está un grupo de leones y por otro lado un grupo de gacelas que ha de hacer el león durante ese día pues ha de correr para qué para comer y que ha de hacer la gacela la gacela ha de correr para no ser comida y nos decía como conclusión señores sean ustedes gacelas o sean leones corran pero corran más que el otro y si corres más que el otro si te mueves más y si estás convencido la gente encuentra trabajo ahora a veces estás en la especialidad que es más difícil pues lo que hay que hacer es moverse en el mundo hay oportunidades perdona ser curioso ser inquieto oye una observación positiva siempre con una actitud positiva oye muchísimas gracias Eduardo muchas gracias a todos vosotros que habéis participado habéis hecho preguntas y una última cosa para cerrar para enteraros de todas las actividades que organizamos en la universidad a través de Career Services nos podéis seguir en Instagram en Twitter y en Facebook arroba Carrier Unab muchísimas gracias nuevamente Eduardo muy buenas tardes a todos y cuidaros mucho un fuerte abrazo gracias adiós adiós gracias